¿Qué es el problema de los adultos mayores y los desafíos de los adultos mayores? En Chile, en nuestra sociedad, los problemas, las necesidades, los desafíos, las esperanzas de los adultos mayores han llegado para quedarse. Chile se está envejeciendo, nuestro promedio de edad hoy día es de 40 años, nuestra sobrevida bordea a los 80, y por consiguiente cada día son más y van a ser más los adultos mayores y que el Parlamento, que la Biblioteca del Congreso interactúe con los adultos mayores, que utilice las nuevas técnicas, es el reconocimiento de una realidad, es el establecer una necesidad y es abrir un camino de diálogo y de participación entre el Parlamento y la sociedad organizada. De manera tal de que un paso muy positivo. Quiero invitar a los adultos mayores a conocer el informe de la Comisión Especial de Adultos Mayores de la Cámara de Diputados. Nosotros terminamos y dimos a conocer nuestro informe la semana recién pasada, del 20 y tanto de marzo. Y ahí van a encontrar un conjunto de propuestas, de conclusiones, de diagnósticos muy importantes. Y la Cámara tomó una decisión de prorrogar el funcionamiento de esta comisión, que era inicialmente especial para abocarse al análisis y a las propuestas. Y hemos considerado que por la relevancia que tiene el tema de los adultos mayores, debería ser una comisión permanente. Igual que las comisiones de vivienda, de salud, de educación, que el Parlamento tenga una comisión de 13 diputados dedicada exclusivamente a ver los proyectos de ley que estén directa o indirectamente vinculados a los adultos mayores, promover políticas públicas e iniciativas en esa misma dirección y ser también un lugar donde los adultos mayores puedan ser debidamente escuchados en la Cámara de Diputados. De esas conclusiones sería largo enumerarlas todas, por eso los invito a conocerlas, pero yo diría que la más importante es justamente lo que adelantaba, es el reconocimiento de los adultos mayores como parte de la sociedad y que requieren por consiguiente el tratamiento de una ley orgánica amplia que reconozca a los adultos mayores como sujetos de derechos específicos, que tomen en cuenta sus características y necesidades y que se diferencie de los restantes grupos de la sociedad. Y esa ley de adultos mayores pueda abordar las distintas áreas, en la salud, en la educación, en el transporte público, en su acceso a una mejor y más priorizada, atención en los consultorios, en fin, todos los elementos que implican o afectan la vida de los adultos mayores. Nosotros creemos que el envejecimiento de nuestra población hace urgente la adopción de algunas políticas públicas. El país ha avanzado, se creó un Servicio Nacional de Adultos Mayores, un Senama, que hay que obviamente potenciarlo, modernizarlo y darle una estructura de mayor capacidad, pero también hacernos cargo de que los adultos mayores tienen también que mejorar su autonomía. Y cuando digo esto, hoy día en Chile las mujeres jubilan a los 60 años y los hombres a los 65. Y recuerdo una frase como diputado que me impactó mucho en un club de adultos mayores de la comuna de Podahuel, en el Club San Francisco, un adulto mayor me dijo, mire diputado, la jubilación es el asesino del adulto mayor. Y escuché tan fuerte esa frase y dije, no, esto no puede ser así. No puede ser que el terminar un ciclo productivo, laboral, signifique que después de eso el adulto mayor se asesina. Son parte importante de la sociedad, requieren un espacio, pueden seguir entregando muchas cosas y son sujetos activos, de manera tal de que en esto Chile ha dado pasos importantes y tenemos que seguirlos dando en beneficio de ellos. Yo creo que más que un saludo es una señal de confianza, de esperanza, de entender que la Cámara de Diputados ha abierto un espacio que no existía para los adultos mayores de Chile. Y esta casa, que es el Congreso y la Cámara de Diputados, es la casa de todos ustedes, es la casa de todos los chilenos, y es un lugar privilegiado para que los adultos mayores puedan dar a conocer sus anhelos, sus esperanzas, sus desafíos, sus proyectos en torno a su quehacer. Invitarlos a una conmemoración muy especial. La Cámara de Diputados del Congreso cumple 200 años de vida, estamos en el año del bicentenario del Congreso, así como el año pasado fue el bicentenario del país, y esto va a generar una serie de actividades a las cuales yo quiero desde luego motivar e invitar a estar atentos para que puedan incorporarse a algunas de ellas. Y finalmente decirles que el mejor tiempo de la vida es probablemente el que están viviendo, porque recogen la experiencia de lo vivido y tienen la tranquilidad para proyectar el futuro.